Estuvimos viendo una increíble experiencia en uno de los mejores sectores de la ciudad de Cali para alquilar cabañas y tener una recarga única llenando todas las perspectivas de tu pareja, familia o grupo en cada lugar divertido, acogedor, romántico y tranquilo que tiene este lugar. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura llamada Villa El Edén Cabañas. Bueno, bienvenidos a un vlog más de mi canal de YouTube. Hoy nos encontramos en unas cabañas fascinantes llamadas Villa El Edén en las hermosas montañas de Dapa, La Paz. Bueno, como pueden observar, tiene sus snacks, cervecitas, tiene muchos juegos. Tiene un televisor, viene con una decoración super nice. ¿Qué tal este cuartico tan acogedor? Una decoración 20 de 10, cuenta también con su televisor. Tiene dos televisores, uno en este cuarto y otro en esta salita de aquí. Por aquí mi cachorrita tomando chocolatico. ¿Qué tal chocolatico, mi amor? Delicioso. Bueno, y nos dieron una bienvenida con un chocolate delicioso. Por aquí tiene su juego de sapo. ¿Qué tal esta maquita? Por aquí los chocolaticos. Unos deliciosos chocolates. Con este clima. Ya le estaremos dando la vista a toda la ciudad de Cali. Bueno, hoy en la ciudad de Cali está lloviendo un poco, pero nada nos impide disfrutar de esta cabaña tan espectacular. Cuenta con su piscinita. Es climatizada. No vayan a pensar que no, que el agüita fría no es climatizada. Y de fondo está toda la ciudad de Cali. Ya le vamos a estar mostrando la vista. Y mañana le estaremos dando el recorrido por la cabaña de allá, que es familiar, para pareja también, que cuenta con su maya catamarán. Y bueno, y en la noche ya estaremos preparando un excelente asadito por parte de la chef, Majito. Por aquí está Fulgis velando. Bueno, y le estamos haciendo contenido, fotografía, unos videos para Instagram. Bueno, y Majito en este momento se encuentra disfrutando de un delicioso chocolate con este clima. ¿Qué tal, mi amor? Delicioso, apenas para esta lluvia. Chocolatico, quesito, las niñas, una hamaca. Y de fondo pueden observar la hermosa vista a la ciudad de Cali. Bueno, y se viene noche de asadito. Aquí, Majito, bueno, prendiendo los dotes con esta hermosa vista. Ahorita vamos a disfrutar de este delicioso jacuzzi. Y bueno, noche de asadito. Mírame, bebé. Y no nos prende con esto. Mi amor, eso prende, eso prende, eso prende. Bueno, noche de asadito con los amores. Sí, señorita. Bueno, y así va nuestro asadito. Así va nuestro asadito. Ay, ay, ay. ¿Qué tal hay, mi amor? Delicioso. Y la niña aquí esperando. Ay, el asadito para las niñas. Sentada. ¿Por qué almendra? Almendra, sentada, vea. Sí, señores, fuimos con el asadito. Bueno, y por aquí ya le tengo la mesa Majito lista. Un buen vinito. Vamos a ver cómo va Majito. Por aquí las niñas esperando el asado de la mamá. A mi almendra. ¿Cuáles son las esperanzas con el asadito? ¿Cómo es ese asadito, mi amor? Bien. Ay, ay, ay. Maduros. Maduros a la carbonada. No, parece que... Bueno, y el jacuzzi está calientico. Esa hermosa vista la ciudad de Cali. Y Majito dándolo todo con el asado. A Majito no le puede faltar el arroz. Y nadie espera el asado más que pulgis. Y almendrita a la pati larga. Esperando su asadito. Eso es, mi pulgis. Bueno, ahorita ha sido un buen asado, un buen vinito. Y bueno, salud. Salud. Bueno, y el resultado final. Una deliciosa carne hecha por Majito. Salud, mi amor. Bueno, la verdad es que hemos tenido muchos camping y glamping donde la verdad no hemos podido hacer el asado y hoy lo logramos. Majito comiendo contenta y bueno, cheers. Bueno, disfrutando un delicioso jacuzzi con un delicioso vinito y esta hermosa compañía. Salud, mi amor. Salud. ¿Qué tal? Pero no está frío, el agüito está caliente. Un momento. Plan para pareja cabaña magistral por un precio de 480 mil pesos colombianos. Tour para pareja glamping estelar por un precio de 450 mil pesos colombianos. Bueno, y en este momento nos encontramos aquí en Villa Eden manejan tres clases de cabañas para pareja y para familia. En este momento nos encontramos visitando la cabaña para pareja, así que aprecien esta hermosura de cabaña. Con un jacuzzi delicioso. Bueno, aquí manejan adornos para toda ocasión. Con esa hermosa vista de la ciudad de Cali. Sumaya catamarán. Por aquí nuestra fotógrafa especial, haciendo contenido por redes sociales. Y aprecien esta hermosa cabaña. Con esta decoración que tenemos aquí abajo. Está un poquito oscuro por la decoración. Pero como pueden apreciar, súper especial. Con una cama muy cómoda. Bueno, y aquí prendimos la luz para que aprecien un poquito mejor. Bueno, manejan decoraciones súper especiales. Como esta. Eres el amor de mi vida. Exclusivamente para Majito. Bueno, todas las cabañas manejan televisor. Como les he demostrado. Manejan una decoración muy especial. Para ya sea para compromiso, pedida de matrimonio. Todas tienen baño privado. Observen los globitos. Todas las cabañas cuentan con neverita. Con cafetera. Con sus juegos. Y bueno, si están buscando dónde hospedarse. O compartir un momento especial. No duden en visitar Villa Edén. Cabaña para pareja. Bueno, muy buenos días desde este paraíso ubicado en las hermosas montañas de Dapa. Amanecimos con un clínica delicioso. Ya no vamos a estar tomando un cafecito. Vamos a disfrutar de esta maquita. Con esta hermosa vista a los cerros tutelares de Cali. Que en este momento se encuentran llenos de neblina. Bueno, y en este momento estamos disfrutando un delicioso café. Aquí mi cachorrita consintiendo la pulguita que se rascó el pechito. Un cafecito con esta vista y este delicioso clínica. Bueno, nos han recibido con un delicioso desayuno. Con este clínica. ¿Qué tal mi amor? Ese desayunito. Delicioso huevitos. Omelette. Frutica. Y palito con hermelada. Bueno, delicioso desayuno que nos brindan aquí en esta cabaña hermosa. Con neblina. Con neblina. Las niñas que comen más que nosotros. Julgis. Bueno, majito, como le gusta leer. Dale ese spot ahí, mi amor. Miren, porque ya está aquí el día. Bueno, en este momento está cayendo un delicioso aguacero. Y nosotros nos encontramos jugando tiro al blanco. Estoy apostando 100,000 pesos con María José. Estas son las dos de María José y estas son las dos mías, majito. Vamos a ver cómo me llama a mí. Bye, bye. Bueno, ahorita va majito. Vamos a ver. Mira. Así se fue. Vamos a ver qué tal esa mujer. Bueno, le toca, ¿qué? Pagar a... Mira esa caña igualito, mira. Se estuvo más lejos. Bueno, y esta cabaña viene amoblado con absolutamente todo. Con cocina completa, con todo lo que necesites, nevera, tiene dos baños, juegos. Y también tiene dos televisores con Netflix. Así que bueno, en este momento está lloviendo un poco. La idea era meternos a la piscina, disfrutar un poco. Pero pues a raíz de la lluvia vamos a colocar una peliculita. Por aquí está la pulguita ronchadita. Bueno, y aquí vamos a disfrutar de un delicioso jacuzzi climatizado. Está lloviendo un poquito, pero... Vamos a meter este delicioso jacuzzi calientico. Vamos a ver qué tal. Ay, ay. Bueno, disfrutando con majito este delicioso jacuzzi. No, no, repite ese video. Está lloviendo un poquito, pero bueno. Bueno, mi amor, ¿qué tal ese jacuzzi así climatizadito? Qué delicioso, porque está así tan frío, pero bueno. Bueno, en este momento está lloviendo un poco, pero... El agüita de este jacuzzi está deliciosa, calientica. Con hidromasajes. Esto se va a caer. Bueno, y aquí nos encontramos visitando una de sus cabañas más grandes, familiares. Esta cabaña cuenta con un excelente jacuzzi con techo. Bueno, esto es algo muy curioso e interesante. Que es un sauna de última tecnología. Cuenta con un jueguito de sapo. Al venda, pulguis. Bueno, tiene una piscina excelente. Tiene su asadorcito. En la parte de allá encontramos todo lo que es juego de niños. Tiene zonas muy, muy amplias. Ya le vamos a estar mostrando la cabaña por dentro. Bueno, ¿y qué tal el saunita? Delicioso. Súper innovador. Algo muy innovador y tecnológico. Bueno, y aquí estamos entrando en la cabaña familiar más grande. Tiene cunita de bebé. Bueno, tiene esta mesita. Una cocina equipada con todo. Bueno, prendamos la luz un momentico. Una cocina equipada con todo. Sus platos, sus ollas. Su neverita para las personas que les gusta tener mercadito. Bueno, es muy, muy amplia. Tiene una hermosa vista a la ciudad de Cali de noche. Yo les mostré la tomita de verón. Maya catamarán. Amaquitas. Tiene un balcón gigante. Para darle al box. Amaquita. Sumergida en todo lo que es la naturaleza. Y un hermoso paisaje. Y bueno, y por aquí. Seguimos con el recorrido. Esta tiene tres cuartos. Bueno, cuarto por aquí. Con dos camas. Este es un adorno que le han hecho. Bueno, aquí hacen adornos súper especiales. Esta es otra cama con camarote. Y por acá contamos con otro cuarto adornado. Súper especial. Tiene un súper equipo para la gente que le gusta la rumbita. Televisor. Una deliciosa chimenea. Y bueno, esta es la caña familiar más grande que tiene Villa El Edén. Muy, muy buena. Para compartir en familia. También la alquilan para parejas. Bueno, y aquí vamos a hacer recorrido a la cabaña de pareja. Aquí van las niñas comandando. Bueno, y esta caña para pareja con su excelente jacuzzi. Sus dos sillitas. Su hermosa vista a Cali. Aunque hoy está lloviendo. No está haciendo muy buen clima que digamos. Toda su zona verde de fondo. Una excelente vista. Su mallita catamarán. Y aquí vamos a recorrer su cabaña por interno. Estaba lleno. Bueno, y cuenta con... Todas las cañas cuentan con neverita. Con su cafetera. Sus juegos. Todas tienen derecho a tener decoración si lo pagas. Televisor. Una cama súper cómoda. Todas cuentan con baño privado. Baño privado. Y bueno, esta es la habitación para pareja. Y todas tienen snacks. Por si desean snacks o algo. Tiene un costo adicional, pero todas tienen snacks. Bueno, y Villa del Edén. Está sumergido en medio de mucha naturaleza. Tiene huerta propia. Por lo menos aquí pueden apreciar. Arbolitos por donde vean. Sus captos. La pulgis. Explorando pulgis. En la biografía de este video. Te dejo toda la información y precios de las cabañas. No olvides seguirme en mi canal de YouTube. Alejo.blogs.